Oígame, gracias por seguir con nosotros y la policía está llevando a cabo una intensa búsqueda de un conductor que atropelló a dos ciclistas matando a uno de ellos para luego darse a la fuga. Se sospecha que este acto pudo haber sido intencional. Y bueno, Zoe Navarro está en vivo desde la escena de la tragedia. Muy buenas noches, Zoe, platícanos cómo pasó todo. Así es, buenas noches compañeros. Se trataría de un incidente ocurrido la madrugada de este día cuando dos hombres que regresaban de un restaurante donde laboraban fueron embestidos por un camión, por un pica blanco que tenía cajas de herramientas en la parte trasera de este. Se sabe hasta el momento que se trataría de un modelo Ford o Chevrolet, donde se conducía por un hombre descrito como de unos 40 años, un hombre blanco que además estaría con la cabeza semi rapada y mal rasurado. Esta descripción fue dada por un testigo que vio todo lo sucedido y que incluso persiguió al hechor por varios metros antes de regresar para ayudar a las víctimas que lamentablemente cuando él llegó al lugar se dio cuenta que uno de ellos había fallecido. Se sabe que la otra persona está en el hospital y estaría ayudando para dar más detalles acerca de esta persona. También se sabe que para hacer una investigación más profunda las autoridades han rescatado varios videos de seguridad de vecinos del área que ayudarán con la investigación, pero se hace el llamado a todas las personas que identifiquen por medio de la fotografía que ustedes están viendo en pantalla que se puedan acercar a las autoridades para dar con esta persona. Se sabe hasta el momento que las personas no han sido identificadas por que están dentro de la investigación hasta el momento. Este es todo mi reporte desde Will and Heels. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias por la información. Soy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.